Fuiste tú Porque te quería Verte llegar a tu luz Fuerte para ti un luz Fuiste tú Que más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo inculpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así que disfruta el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte No hay nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú La luz dañón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio de la luz que estoy tan cansada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Y no me veas así Sigo inculpable aquí Y es tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece Así se disfruta el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfruta el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte